¿Qué es los organismos encargados de gestionar la prestación por desempleo? Los organismos encargados de gestionar la prestación por desempleo en España son, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, el Servicio de Empleo Público Estatal. Es decir, el denominado INEM, Instituto Nacional de Empleo, que actualmente, insisto, se llama Servicio Público de Empleo Estatal. Es un organismo autónomo, no una entidad gestora de la Seguridad Social, dependiente del actual Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Siempre ha estado dependiendo del Ministerio de Trabajo, salvo en el supuesto de los trabajadores por cuenta ajena del régimen espacial, del trabajadores del mar, que estará encomendado al ISM, al Instituto Social de la Marina. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, que tienen su protección específica en el caso de cese de actividad, el organismo encargado será la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con el que tenga concertado el trabajador autónomo o por cuenta propia las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, es decir, de las contingencias profesionales, y en el supuesto de que se trate de un trabajador por cuenta propia del régimen especial de trabajadores del mar, será el Instituto Social de la Marina. Si no tiene cubierta esta contingencia el trabajador autónomo por cuenta propia en la mutua de accidentes, entonces ya es, otra vez, como los trabajadores por cuenta ajena, el Servicio Público de Empleo Estatal, o en su caso, el Instituto Social de la Marina, si se trata del caso específico del trabajador por cuenta propia del régimen espacial de los trabajadores del mar. ¡Gracias!